¡Hey! ¿Qué tal? Empezamos ahora con la primera misión de la saga de Beerus. Ahora yo sí recomiendo bastante que ya hayan subido de nivel a sus personajes, porque esta saga ya empieza como que la última parte de la historia, entonces las misiones son mucho más difíciles. Los enemigos ahora tienen un montón de HP, de puntos de vida. Sus barras son enormes. Ahora esta parte la voy a dejar porque realmente me gusta el cambio que le hicieron a esta escena. ¡Hajajajajaja! Yo pensé que en este bosque hay un God Super Saiyajin, pero... Es horrible, ¿no? Ah, es que... ...el caso de que la vida de la S.T.A.P. ...hue mal. Estaba un poco divertido. No hay nada. El caso de que la S.T.A.P. ...hazure siempre... ...hue una cosa. ¿Qué es eso? El cuento de la S.T.A.P. ...y no lo encuentra. ...y no lo encuentro. Pero no es posible. Me gusta que ahora la película cuenta como canon, o sea, es genial que añaden partes a la historia de Dragon Ball Ah, y también dice cuando probó pudin, si probó pudin Ah, esta parte de la película, no entendía por qué Vegeta nunca hizo nada aquí Pero aquí sí, se hace algo, entonces tiene mucho más sentido eso, a que no haga nada Y básicamente, ahí es cuando es el punto de enojo Y ya conocemos cómo sigue la historia aquí Ahora, esta pelea es relativamente fácil porque siempre vas a tener muchos compañeros que te ayuden Entonces ellos son como tu escudo de carne Siempre y cuando Virus se concentre en ellos y no en ti Ahora, Virus tiene una coraza de... Tiene esa armadura de que cuando le pegas no se inmuta Entonces es muy molesto de pelear cerca con él Por eso es mucho mejor usar técnicas de rango O sea, ya como... Eventualmente entre más llegas al final del juego te das cuenta que las técnicas de rango lo hacen todo demasiado fácil Sí, hay que puntar mejor, claro, no como yo Siempre hay que pelear contra él cuando tenga su escudo bajo Cuando puedas pegarle A ver Oh, ok Ah, tiró su ultimate Lo bueno es que su técnica final es de que es muy lenta Así que es bien raro Es bien raro que le caiga a alguien Si, ahí ven que cuando le pego no se mueve Entonces... Para bajarle ese escudo hay que pegarle con una técnica ultimate O simplemente pegarle bastante Y ahora ya no lo tiene Ah, bueno Bueno, no le caieron todos los hits de mi... De mi Kamehameha Ahora debería Ah, lo esquivó No tengo idea de cómo lo esquivó, pero lo esquivó La cosa es de que si le cae una canalización completa No debería tener su escudo Porque antes en el video si logré tirarle un buen Kamehameha Y no... Y no... Ah, odio eso Se me olvidó que cuando tiras una técnica desde muy cerca no le interesa Y ahí aparece el Super Saiyan Dios Y ya conocemos esta parte Si, ya no tienen el escudo Si, siempre que no tengan el escudo Hay que buscar cargar Hay que buscar cargar Ki Ahora, lo que pueden hacer también es simplemente ponerse la técnica para cargar Y jugar como... Y jugar de lejos Como si se fuera un sniper o algo Pero eso depende ya del estilo de juego que tenga uno Ahora debería... Ya no debería tener el escudo, creo Si, ya no lo tiene Y ahora lo tiene de nuevo Hay que... Hay que huir estratégicamente Ah, creo que lo va a esquivar Ah no, le cayó Si, si le cayó Lo suficiente como para quitar el escudo Está bien Y lo malo es que Goku no hace nada O sea, Goku es bastante inútil A diferencia de los otros compañeros Y básicamente era bajarle la vida en un porcentaje Y listo Bastante fácil la primera misión Pero Bills hace bastante daño Así que... Es... Es normal No es ni difícil ni fácil ¡Gracias! 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 ¡Gracias!